Ando medio loca enruja por tu caray Tengo en carne viva por tu culpa el corazón Eres mi delirio y el arroyo de mi ser Cielo y pan moreno pa' mis ansias de pasión Tu amor confecho y obrero Por él no sé lo que haría Tu amor a mí es lo primero Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti arrependo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar De pedir limón, de matarme y de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Hoy vengo ciega si te alejas tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo lo puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es otro enagrura Ay, que locura, que locura, vida mía Por ti arrependo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar Por ti arrependo fuego Por ti arrependo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar Por ti arrependo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar Por ti arrependo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar Por ti arrependo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, de matarme y de matar Por ti arrependo fuego Por ti... Deja de volverme loca Y regálame un te quiero Que empiece a soñar otro poco Y imaginarme tus besos Que se llenar, de matarme y de matar Que se llenen de ilusión mis ojos Y mi corazón se altera, de matarme y de matar Y mi corazón se altera de nuevo Cuando pienso en mi cuerpo Cuando pienso en tus besos Y que tus manos recorren poquito a poco Con mi cuerpo E incluso siento en mi cuello El calor de tu aliento El calor de tu aliento Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo siento Me he hecho amiga de la luna Para contarle nuestro secreto Pa' que entienda mi locura Cuando digo que te quiero Si una brisa trajera tu olor Para darme un soplo de alegría Intentaría amarrarla Para tenerla siempre en mi bolsillo Y llenarme de amor Cada vez que quisiera Eres lo que yo más quiero Y no me canso de decirlo Eres en la noche el sueño Y en el día mi hechizo Si pudiera mirarte un ratito Si pudiera tenerte un poquito Eso es lo que yo siento Me he hecho amiga de la luna Para contarle nuestro secreto Pa' que entienda mi locura Cuando digo que te quiero Te quiero Te quiero Cuando digo que 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 te quiero Te quiero Te quiero